Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué raro verte solo, Jorge. A mí también me sorprende. Qué raro verlo solo. Mirá, ahí tenés una marquita y te tenés que parar. Ay, justo. Qué extraño verte sin los chicos, ¿no? Sin tus compañeros. Sí, han sido tantos años de haber compartido tantas cosas. Ah, 12, 10 años yo pensé. Pero te va muy bien ahora, Jorge. Gracias a Dios, la gente ha recibido con mucho cariño este nuevo disco. Qué bien, qué bárbaro. Estoy muy feliz. Nunca sabremos por qué te fuiste. ¿Me lo vas a contar en la mesa? ¿Cómo no? Bueno, vaya a la mesa, querido. Seguida estoy contigo. Ahí tenés tu lugar ya, ¿eh? Y las chicas te acompañan. Ahora, Rojas cantando su tema Locura, señores. ¡Locura! Vamos a placer. Una locura lo que viene ahora. Va a ser un placer cantarles a esta mesa. Gracias, querido. Juanita, el maestro. ¡Locura, mi amor! A ver, a ver. Canta muy lindo este chico. Muy lindo. Me encanta. Por tenerte entre mis brazos, He llegado a creer que el amor hace posible hasta aquello que no es. Por dejar mi corazón volar tan lejos, Voy camino a la locura por tus besos. Por amarte así he perdido la razón esta vez, Y no voy a arrepentirme si me toca perder. Es tan grande mi pasión que ya no hay dudas, Que me lleva simplemente a la locura. Amame. 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 Y deja que yo te ame hasta enloquecer. Ayúdame a matar este deseo. Que poco a poco va quemándome la piel y toda mi piel Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Batiendo en cada espacio de tu cuerpo Que no tenga final esta locura de amor Por amarte así he perdido la razón esta vez Y no voy a arrepentirme si me toca perder Es tan grande mi pasión que ya no hay dudas Que me llevas simplemente a la locura Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Ayúdame a matar este deseo Que poco a poco va quemándome la piel y toda mi piel Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Batiendo en cada espacio de tu cuerpo Que no tenga final esta locura de amor Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Batiendo en cada espacio de tu cuerpo Que no tenga final esta locura de amor ¡Bravo, bravo!